pero qué cosa con mi maquinón hoy voy a hacerte de to atrasar a cortar y a medir tela y destirar llamando la atención te encantará la costura de mi confección y yo bajando tela y mostrando tela tocándote la buena tienes mucho para escoger ya voy acomodando tela vamos para la mesa para portar tela y metiéndote la tela mostrando tela hasta que quedes conforme ya la sé voy a coser tela sabes que tengo tu molde hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten mi moda sexy es puro éxito mucha fantasía te lleva al estatis excelente costura muchas posturas hoy voy a hacer desastre con mi agujón a mano te voy a tejer y si se sale el hilo te lo voy a meter y lo meto y lo saco y lo meto y lo saco ya tú sabes lo que venimos hoy tu trabajo lo termino todas las telas las domino y sigue en cuero de coso fino hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten y yo metiéndotela y sacándotela hoy voy a hacer desastre y yo bajándotela y mostrándotela a tu medida de la coseré y yo metiéndotela y sacándotela hoy voy a hacer desastre y yo bajándotela y mostrándotela pero que cosa y lo meto y lo saco y lo meto y lo saco ya tú sabes lo que venimos hoy tu trabajo lo termino y lo meto y lo saco y lo meto y lo saco ya tú sabes lo que venimos hoy tu trabajo lo termino hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten hoy voy a hacer desastre y vengo a diseñarte la moda para tu styling las minis que no falten de ti que esto dj de ver vamos a hacer desastre jajajajajá farrarra record yeah pasa pasa son tristes pasa pasa son tristes Gracias por ver el video